Y ahora vamos a Guerrero, habitantes de Tecpan, de Galeana, en la Costa Grande del Estado, reportaron la presencia de civiles armados en varios puntos de ese municipio, así como enfrentamientos y bloqueos con vehículos incendiados. Rolando Aguilar, cuéntanos, ¿qué se sabe? Buenos días. Buenos días, Pascal, buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Pues hoy, aproximadamente a las seis de la mañana, la gente del municipio de Tecpan despertó debido a unas fuertes detonaciones de arma de fuego que se comenzaron a escuchar en varios puntos de la ciudad. También vieron cómo llegaron muchas camionetas de diferentes tipos con hombres armados. Estas camionetas traen una especie de logotipo que es una G, una N y una G. y atravesaron un trailer y le prendieron fuego para que se les complicara a las autoridades poder llegar hasta el lugar. También acaban de subir un video a este grupo, donde afirman que vienen a limpiar la zona y que son un grupo nuevo. Todos estas personas traen uniformes tipo militar, portan armas AK-47 y pues hasta el momento únicamente se sabe que hay un policía que fue ejecutado. El enfrentamiento ha durado más de dos horas y pues la gente está bastante espantada de lo que sucede. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero reporta que ya hay fuerzas de seguridad llegando a la zona y pues estamos en espera de mayor información, Pascal. Bueno, estamos pendientes. ¿Hasta dónde se sabe? ¿El enfrentamiento continúa? Sí, efectivamente, Pascal. Primero, todo indica que es contra el cártel de los Granados, que es un grupo local en la Costa Grande de Guerrero y este grupo fue a atacarlos y ahora pues el enfrentamiento es con fuerzas de seguridad. Pues bien, estamos pendientes. Rolando, muchas gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Ahí tiene usted dos hechos de violencia en diferentes estados del país esta misma mañana en Guanajuato y en Guerrero.